El presidente de Nueva Economía Forum Tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al foro de la nueva comunicación que organizamos gracias a la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy, y hacía tiempo que le esperábamos, tenemos el placer de tener como ponente a don Jaume Roures y le va a presentar el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, don Javier Tebas. Querido Javier, la tribuna es suya. Buenos días a todos, a muchos conocidos amigos que hay aquí. Hombre, presentar a Jaume Roures es presentar a MediaPro. Y presentar a Jaume Roures y presentar a MediaPro es presentar a personas y empresas que, evidentemente, han estado, y como todos he conocido, vinculados al mundo del fútbol profesional, ¿no? Al mundo de la Liga del Fútbol Profesional, ¿no? Jaume Roures y MediaPro, desde que se constituyeron en el año 1995, han estado siempre ligados al mundo de los derechos audiovisuales en el fútbol profesional. Yo me imagino que después Jaume explicará más lo que es MediaPro, no solo es fútbol profesional, sabemos que tiene otros aspectos en el mundo del cine, no me las veo mucho las películas, tengo que decirlas, pero bueno, yo me veo más lo que le corresponde al mundo del derecho audiovisual y al mundo del fútbol profesional, ¿no? Y la historia de MediaPro vinculada al fútbol profesional y la historia de Jaume Roures vinculada al fútbol profesional ha tenido muchísimas etapas, ¿no?, y en relación con la Liga del Fútbol Profesional, incluso en la relación personal con quien les habla, ¿no? Yo tendré que recordar que mis inicios de relaciones con MediaPro y Jaume Roures no fueron de los más cordiales, ¿no? Bueno, hemos tenido, se han dicho, muchas guerras audiovisuales en el fútbol, por los derechos del fútbol, que ha habido cuatro a lo largo de la historia, una es la del año 1996-97, entre aquella época Antonio Asensio y el grupo Prisa, y TV3 también, donde en ese momento se encontraba Roure y Tacho Benet. En el año 2003, una guerra que tuvimos los pequeños clubes del fútbol español, donde yo lideraba un grupo llamado el G30, pues contra lo que era audiovisuales por aquella compañía, que era de, entonces, si no recuerdo mal, estaba Prisa, TV3, y ya estaba Telefónica, o ya se había terminado en aquel tema, donde Jaume Roure asesoraba aquello, pues tuvimos unos enfrentamientos en una guerra, vamos a llamar siempre guerra entre comillas, de lo más educada, pero guerra audiovisual. En el 2007 hubo otra guerra de Mediapro con Prisa, donde también tuvimos que tener la liga, y en el 2012, pues en uno de esos periodos de guerras, en el año 2006, antes del 2007, pues el que les hablaba acabó denunciando a Mediapro, al Servicio de Defensa de la Competencia de entonces, por abuso de posición dominante en el tema de los derechos audiovisuales. Todo aquello, vamos a decir, como no puede ser de otra forma, entre personas civilizadas y personas características de Roure, de diálogo y de hablar, nos llevó a una serie de acuerdos que creemos que han sido importantes y muy positivos para el desarrollo audiovisual y el desarrollo del fútbol profesional español. Como aspectos de destacar que ha contribuido Mediapro, y Jaume Arrour, que ha sido la persona que más ha estado en contacto siempre con el fútbol profesional en el desarrollo audiovisual del fútbol profesional, lo primero que destacaría es su expansión internacional. Desde que estuvieron asesorando a Audiovisual Sport a partir del año 2000 o 1999, Mediapro ha sido la encargada de la explotación y de los derechos audiovisuales del fútbol español a nivel internacional. En aquellos momentos, cuando se empezó, era cero lo que había a nivel internacional, de nuestro desarrollo internacional. Eran conocidos nuestros dos grandes clubes, pero no eran conocidos tantos a nivel audiovisual. Hoy, en el año 2015, es indudable que ese desarrollo hace que los dos grandes clubes y a otros grandes clubes en la estrategia que estamos teniendo hayan crecido y seamos una parte muy importante del contenido deportivo premium a nivel internacional, con otras ligas, otros deportes, pero se ha posicionado la Liga Española a nivel internacional, con la Premier League, con la Fórmula 1 o con el Campeonato del Mundo de Motos, como los productos premium más importantes en el ámbito deportivo internacional que existen hoy en el mundo. Y eso ha contribuido Mediapro. Otro elemento destacable de la contribución de Mediapro y de Jaume Roura en el mundo de la explotación del derecho audiovisual del fútbol es la desaparición del pay-per-view y la creación de un canal temático de fútbol. Hasta el año aproximadamente 2007-2008, el desarrollo que entendíamos o se entendía dentro de los derechos audiovisuales del fútbol profesional era el famoso pay-per-view. Compro por ver un partido. Aquello desaparece y aparece el canal temático de fútbol. Entonces, Gol T, luego Canal Plus Liga. Pero aquella frase que hizo famoso Roura en los medios de comunicación de «El fútbol se llegará a ver por menos de un euro cada partido». Que daba cierta incredulidad cuando lo decía Jaume Roura en los medios de comunicación, pero luego quedó en el canal temático que hoy se ha demostrado que es el modelo idóneo de explotación de los derechos audiovisuales del fútbol. Tener canales temáticos de su contenido de fútbol. Y fue una de las aportaciones que hay realizadas por MediaPro. Otra de las aportaciones que se realizó en el 2007 con la previación del canal temático fue que se abrió mucho más el fútbol a prácticamente todas las plataformas que explotaban televisión de pago en sus diversos modelos. Antes estaba mucho más concentrado en una plataforma solo, que era la de Digital Plus, y entonces ya se abrió a otras plataformas de pago con más visión comercial. La colocación de ese canal temático, que en su momento fue Golte. También tenemos que destacar otra de las aportaciones importantes al desarrollo audiovisual del deporte profesional es la tan criticada, pero tan beneficiosa que hay que explicar, de disección de los horarios. Empezó en el año 2007-2008, si no recuerdo mal, con la aparición de los partidos del lunes que recogía el testigo del año 98-99, creo, de los lunes de los partidos de Antena 3, pero apareció nuevamente el partido del lunes en nuestra parrilla audiovisual. Recordando y siguiendo los ejemplos que siguen otras ligas europeas, como la Premier League, la Liga Francesa y, ahora más, la Liga Italiana de los lunes es un buen día de contenido audiovisual general para todos los productos, ¿por qué no iba a ser el lunes un buen día de contenido audiovisual para el fútbol? Y se ha sido demostrado que es un elemento importante a la hora de los crecimientos de las plataformas de pago. También, en el tema de la disección de los horarios, en el año 2011, fue ya la implantación de un partido de la Liga BBVA, de la Primera División, a las 12 de la mañana. Fue muy criticado aquello. Recibimos golpes, y recibimos golpes, y la Liga y Mediapro por todos lados, y solo me referiré a un artículo que he leído, que no sé si es de ayer o de hoy, que lo he leído esta mañana, en Internet de la Vanguardia de hoy, que se hacía eco de la audiencia que ha tenido del partido Real Madrid-Granada, celebrado hace diez días, que ha sido el partido más visto de la Liga Española en China, porque se jugó a las 12 de la mañana, y tuvimos la suerte que no había ningún evento deportivo de primer nivel chino-local, y fue el partido más visto de la historia del fútbol en China. Y, en comparación de ese fin de semana con las otras ligas, superó en ocho y nueve veces los partidos de la Bundesliga, que da también el canal CCV5. Esos partidos a las 12 de la mañana nos han permitido, no solo a los grandes clubes, sino a clubes pequeños y medianos, una exposición internacional clave e importante que ha permitido esta disección de horarios. Esta disección de horarios tan criticada permite, en primer lugar, el que pequeños clubes tengan exposición exclusiva en los horarios de televisión. Un detalle a nivel internacional, hoy siete clubes de nuestra Liga BBVA tienen patrocinadores chinos. Eso no es casualidad. Eso es porque existe una disección de horarios y existe una posibilidad de la visión en exclusiva de esos clubes a todas horas en el mercado chino o en el mercado asiático, porque sumo patrocinadores que tenemos de Corea. Y no lo tiene eso ninguna de las otras ligas. Y esa es una de las ventajas que tenemos, porque además no penaliza, en nuestra opinión y en mi opinión, el precio de los derechos de audiovisual. Y eso fue una creación, por parte de MediaPro, la creación del tema de la disección de horarios. Todo este sistema, y en eso también hay que reconocerlo, todas las aportaciones que ha hecho audiovisual, a nivel de monetización, el fútbol español ha crecido. En sus valores de derechos audiovisuales hemos recibido los clubes. Recibíamos en el año 2006 unos 400 millones de euros los clubes españoles y hoy estamos recibiendo cerca de 850 millones de euros por los derechos audiovisuales del fútbol español. Esa es una contribución al mercado audiovisual que ha hecho MediaPro en el mundo del fútbol y a lo cual hay que reconocerse. Hoy, ¿qué estamos haciendo con MediaPro? Hoy estamos haciendo más cosas con MediaPro desde la Liga del Fútbol. Pues es algo que también hay que reconocer. Hemos creado una agrupación de interés económico. A nivel de explotación internacional. ¿Para qué? Nosotros nos habíamos dado cuenta, la Liga, que a nivel internacional, sí, teníamos marca, no tan buena marca como la Premier League, y teníamos que trabajar la marca. Pero no teníamos activos donde colocar y donde ofrecer a los posibles patrocinadores internacionales en los diversos territorios que hemos crecido. Esa agrupación de interés económico que se ha creado con MediaPro nos permite ofrecer la marca de Liga a patrocinadores en todos los lugares del mundo y a la vez soportes como la U televisiva o la U virtual que detenta MediaPro de la mayoría de los clubes del fútbol español que nos permiten de forma conjunta hacer una explotación de esos derechos. Lo que está permitiendo a fecha de hoy que en escasamente diez meses de trabajo que llevamos con esa agrupación de interés económico ya hemos facturado, ya tenemos contratos por valor de 14 millones de euros que van directamente o indirectamente a distribuir entre los clubes de fútbol españoles. Antes estas U televisivas no tenían acceso a clientes internacionales antes estas U televisivas que son propiedad de MediaPro no se podían explotar por medio de la U virtual ahora esta agrupación de interés económico entre MediaPro y la Liga la Liga pone la marca, pone el patrocinio para esas empresas y MediaPro pone sus activos nos ha permitido captar ya en solo diez meses 14 millones de euros más que van a repartirse a los clubes a través de sus U televisivas o a través del tema de la Liga. Y estas son las aportaciones que yo creo que ha hecho Jaume Roro al fútbol español y el cual el fútbol profesional español evidentemente tiene que estar agradecido y esperemos que en el futuro MediaPro siga aportando esa experiencia y esos conocimientos al fútbol profesional español que nos permita seguir creciendo si hemos crecido en siete años de 400 a 800 ¿por qué no vamos a crecer la próxima vez de 800 a 1.200? Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí y gracias a Javier por el recorrido de nuestras relaciones personales y profesionales en todos estos años Yo creo que cuando nos conocimos nosotros estamos gestionando audiovisuales que era una empresa de Canal Plus y Telefónica y como ellos estaban en otra de esas guerras del fútbol nos contrataron a nosotros para gestionar la empresa mientras ellos estaban en guerra De todas maneras, hoy no queríamos hablar mucho de fútbol aunque sí hablaremos un poco lo que queríamos era dar a conocer todas las otras cosas que hacemos que no es fútbol que para nosotros son muy importantes al mismo tiempo que bastante desconocidas quizá por nuestra culpa porque tenemos o hemos tenido anteriormente siempre una política de comunicación más discreta o quizá más uraña en muchas ocasiones Entonces, hoy yo quería ir poniendo sobre la mesa cifras de cosas que hacemos muchas cifras que en general no se conocen Quizá es más o menos conocido que el 2014 Mediapro facturó 1.530 millones de euros que en nuestro sector esto es una brutalidad Los estudios de la Comisión Europea nos sitúan en el segundo lugar después de una gran productora inglesa en el mapa audiovisual europeo En Mediapro trabajan 3.600 personas de las cuales 300 han entrado en el último año y medio y tenemos 29 sedes en 20 países en 4 continentes Alguien publicó hace poco que teníamos 150 cuentas corrientes por ahí y después las contamos y realmente eran 266 en todos estos sitios Hemos construido durante este tiempo 200.000 metros cuadrados de instalaciones audiovisuales de los cuales 100.000 están aquí y el resto está en los otros países y tenemos 46 platos trabajando a pleno rendimiento que después les diré cuántas horas de programación producimos ahí No es muy conocido que nosotros estamos distribuyendo en la actualidad por satélite 294 canales de televisión diferentes que son de Fox que son de National Geographic que son de Discovery en todo el mundo que distribuimos por streaming 94 canales que esto lo hacemos a través de 3 telepuertos que tenemos entre España y Estados Unidos en estos telepuertos hay 64 antenas que dan servicio a 19 satélites en permanencia Colabora en esa distribución una red de fibra nuestra de 67.000 kilómetros de los cuales un tercio están en España otro tercio está en Europa y el otro tercio está entre Estados Unidos y Oriente Medio en nuestro servicio de fibras de redes damos servicio a 40 operadores de telecomunicaciones y la capacidad de estas redes daría para emitir como 75.000 partidos al mismo tiempo en alta definición o almacenar 200.000 películas también al mismo tiempo digamos estas redes sin ánimo de competir con mis amigos de Telefónica no es habitual en nuestro sector y para poner un ejemplo les he hablado de lo que era permanente para poner un ejemplo de lo que es el trabajo ocasional que realizamos en grandes acontecimientos o por qué no decirlo en grandes desgracias por ejemplo en el accidente del avión alemán de German Wings en los Alpes hace unos días nosotros el primer día desplegamos a 56 personas allí con 28 cámaras con 12 estaciones transportables de satélite y dimos servicio a 47 televisiones del mundo quiere decir que estaban las japonesas que estaba la CNN que estaban las de Oriente Medio que estaban lógicamente las europeas el primer día dimos 150 transmisiones en directo que ocuparon más de 30 horas ese es uno de los trabajos habituales que hacemos no solo cuando hay grandes desgracias sino también grandes acontecimientos en el título de hoy hablábamos de internacionalización internacionalización nosotros pasamos una situación como muchísima gente en este país durante la crisis tuvimos dos años durillos nosotros teníamos unas patas internacionales más o menos razonables que nos dedicamos a fortalecer en esa situación porque digamos las perspectivas sin ánimo de entrar en el terreno político las perspectivas de recuperación económica en el audiovisual pues en España son relativamente o yo soy relativamente pesimista con respecto a ello o no muy optimista ¿qué hicimos? reforzar lo que teníamos y abrir sitios nuevos ¿qué hacemos? ¿qué es importante y que no es conocido? pues por ejemplo nosotros en Argentina tenemos unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados donde empaquetamos todos los canales que produce bueno que hace y es bien de deportes para su distribución en América Latina a 39 millones de abonados porque y es bien es de las plataformas más importantes que se producen allí esto quiere decir que hacemos 7.500 horas de producción desde este centro donde trabajan 300 personas tenemos 300 personas que trabajan también en Miami en unas instalaciones que ahora acabamos de doblar su capacidad en Estados Unidos pues es hacer una cosa que aquí seguramente sería difícil que es comprarle al municipio una comisaría de policía demolirla y construir allí unas instalaciones audiovisuales al lado de las que ya tienes en esos 15.000 metros cuadrados que tenemos allí que como decía trabajan 300 personas damos servicio permanente a Binesport a ESPN a Direct TV y somos pioneros en la producción de contenidos para la televisión hispana que como todos sabéis es muy importante ahora en Estados Unidos y además producimos allí seis canales de tipología muy diferente desde un canal de telenovelas a Ola Televisión o a canales que allí se llaman étnicos que corresponden al canal centroamericano o al canal dominicano que tienen tres millones de abonados en los cables en los cables americanos en Brasil nosotros además de participar en la producción del mundial de haber desarrollado el museo de la confederación brasileña de fútbol donde se pueden ver las cinco copas que ganaron distribuimos para Globo Televisión el fútbol brasileño en el mundo para las próximas tres o cuatro temporadas y la otra gran cosa que hicimos que no era el fútbol en Brasil era la visita del Papa antes del mundial nosotros una de nuestras especialidades es cubrir las jornadas mundiales de la juventud lo hemos hecho en Brasil lo hemos hecho en Río lo vamos a hacer en Polonia y son encargos expresos que nos hacen a nosotros y en Colombia somos la principal productora de series de series colombianas algunas muy conocidas como una que se llama La chica vampiro pero eso es para adolescentes que no es exactamente el público que tenemos aquí es más conocido que hacemos algunas grandes producciones internacionales lo que quería subrayar allí es que no no todas son deportivas aunque principalmente lo son pero seguramente no será conocido que nosotros participamos de manera importante en la boda de Felipe en la transmisión en directo de la boda de Felipe y Leticia desde hace ya eso unos años de la misma manera que participamos en las retransmisiones de las visitas del Papa y de la jornada mundial de la juventud este trimestre nosotros hemos estado haciendo al mismo tiempo la copa de África de fútbol en Guinea que además digamos los que seguís ese mundo pues todo se tuvo que improvisar porque la copa de África se iba a hacer en Marruecos y con los problemas del ébola la trasladaron a Guinea que es un país más complicado desde el punto de vista no solo operativo sino también desde el punto de vista de la salud seis de nuestros compañeros cogieron la malaria ahí pero por suerte tal cuando acabó la copa de África que estábamos haciendo al mismo tiempo que el mundial de balón mano bueno en Qatar nos fuimos a Níger que está al lado a producir la copa de África sub-17 que la compaginamos mientras se jugaba en Australia la copa de fútbol que ganó la selección australiana y que nos sirvió para poner un pie en el próximo mundial sub-20 de la FIFA que se juega en Nueva Zelanda el mes que viene y que también vamos a producir nosotros digamos la final de Lisboa entre el Madrid y el Real Madrid fue también una producción nuestra más allá de un gran partido de fútbol yo creo que televisivamente dimos el nivel y se vio digamos se pudo ver una gran retransmisión y seguramente tampoco es tan conocido que al mismo tiempo que esto nosotros producimos la liga de fútbol en Gabón producimos la liga de fútbol en Mozambique producimos la liga de fútbol en Turquía producimos la liga de fútbol en los Emiratos producimos la liga de fútbol en Qatar y estoy hablando que en una temporada en todos esos y en Angola perdón en una temporada en todos estos países estamos produciendo más de 800 partidos de fútbol en unas condiciones que lógicamente no son como las de aquí en los que aquí prácticamente producimos mil partidos de fútbol al año de los cuales 850 60 son de la liga de fútbol profesional y el resto no al igual que en Portugal estamos produciendo mil eventos deportivos al año como sabéis distribuimos en el mundo los canales del Madrid y del Barcelona y del City y esa distribución alcanza a 115 países y si hablásemos de contenidos la última semana de marzo contenidos que hacemos aquí en la última semana de marzo la audiencia de nuestros programas en las televisiones españolas fue de 86 millones de personas y si cogiésemos la audiencia mayor de cada uno de los programas en un día nos estarían viendo en ese día 13 millones de personas al mismo tiempo nosotros debemos estar produciendo alrededor del 25% del prime time de todas las de todas las televisiones lo cual es importante para nosotros y responde también a la confianza que los clientes tienen nosotros sabéis que hacemos cine hemos producido en los últimos 15 años casi 50 50 películas quizá no es tan sabido que esas películas pues han ganado dos Oscars dos Globos de Oro 22 Goya nosotros hemos abierto por ejemplo en el mismo año el festival de Málaga con una película que se llamaba Para que sirve un oso abrimos el festival de Cannes el mismo año con Midnight in Paris abrimos el festival de Venecia el mismo año con Un dios salvaje de Polanski y este año hemos abierto el festival de Berlín con una película de Isabel Cochet que se llama Nadie quiere la noche en el festival de Cannes en 10 años hemos llevado 8 películas no recuerdo si abrimos el festival de San Sebastián con Camino aunque recuerdo que fuimos allí con esa película y también hemos ganado la concha de oro con las lunes al sol en el festival de San Sebastián una película nuestra Salvador se distribuyó bueno se vio y fue premiada en 41 festivales diferentes de cine en el mundo y tuvimos el honor de producir una película sobre Salvador Allende que fue la primera película sobre Allende que se pasó en Chile después del golpe quizá se ha hablado más de nosotros y del cine alrededor de las películas que hemos hecho con Woody Allen dos de las cuales batieron sus propios récords Vicky Cristina Barcelona batió el récord de recaudación de Woody y el histórico y Midnight in Paris lo superó Midnight in Paris a pesar de que Woody es un autor más reconocido en Europa que en Estados Unidos Midnight in Paris empezó con una distribución de seis copias tres en Nueva York y tres en Los Ángeles y acabamos con 1430 copias en todo Estados Unidos que esto es lo que nos ayudó a batir los récords y el otro tema el otro tema que anunciábamos era el de la innovación procurar ir muy rápido porque ya sé que además en mi tono monocorde voy dando cifras y valores un poco dispersos pero que para nosotros son importantes nosotros hemos sido pioneros aquí en varias cosas nosotros hicimos la primera guía electrónica de programación hace 17 años en este país la hicimos para ONO nosotros hicimos el primer canal temático fue el canal turístico del gobierno canario también hace 17 años nosotros hicimos la primera televisión sin cintas en Europa que la hicimos en Portugal y aún existe esa cadena de televisión también hace unos 17 años en el 2000 en los juegos de cine y fuimos los primeros capaces de poner en pie al mismo tiempo la difusión de los juegos a través de seis canales de televisión diferentes hemos creado un twitter oral digamos que se llama YouWisp y que en el último año y medio tiene 12 millones de participantes digamos gente que se intercambia mensajes de voz a través de YouWisp que como repito es de twitter hemos creado una cosa nosotros llamamos producción automatizada en pabellones nosotros hacemos una instalación en otra definición de cámaras que no maneja nadie que ellas mismas se orientan en función de cómo evoluciona el juego que esto sirve para la transmisión de balón mano de baloncesto de entrenamientos de los equipos y también para equipos de base del fútbol por ejemplo el Barça lo tiene instalado en su ciudad deportiva para el seguimiento del fútbol base nosotros hemos creado lo que nosotros llamamos la producción centralizada que quiere decir que desde nuestros estudios centrales estamos produciendo sin necesidad de enviar los camiones a los estadios hasta tres y cuatro partidos al mismo tiempo con los mismos equipos de gente es decir integrando los sistemas diferentes que operan y también ayudados por nuestra red de fibra hemos sido pioneros en el lanzamiento de una OTT también en España de Total Channel y de la TTT de pago en su momento que en Europa funciona bastante bien aquí como es conocido no ha funcionado tanto y tenemos una división de museos que ha hecho museos en ocho países donde hemos innovado en interactividad entre digamos la persona que va al museo y lo que le responden las paredes o los trofeos de muy alta calidad aunque el que sea madridista seguramente yo lo habrá visto el que no lo sea le recomiendo que vaya a ver el museo del Madrid que es de los mejores que hemos hecho que está aquí cerca es un poco caro pero los museos los museos que hemos hecho para el Madrid para el Barça o para la Confederación Brasileña de Fútbol también hacemos museos que no son de fútbol se ha convertido en el tercer ingreso más importante de esos clubes estamos hablando de ingresos superiores a 30 millones de euros por temporada en cada uno de esos y el último punto eran los valores antes he dicho que teníamos o habíamos tenido defectos seguramente en la comunicación porque más allá de subvalorarla o no pues éramos un poco huraños o se nos ve se nos ve así o yo soy un poco huraño digamoslo también más claramente pero yo creo que en nuestra casa que se caracteriza por ser muy transparente no sólo porque si venís yo os invito cordialmente a visitarnos todas nuestras instalaciones son son de vidrio son de cristal todo se ve al mismo tiempo todo el mundo sabe lo que lo que estamos haciendo el reto fundamental en nuestro sector es la confianza no digamos la confianza tiene que ver con los clientes tiene que ver con con los proveedores muchas veces se dice que nosotros erróneamente que nosotros conseguimos los derechos de televisión porque los sobrepagamos más allá de negar la mayor yo creo que lo que tenemos es una relación de confianza en muchos casos histórica como puede ser en el caso de la fórmula 1 que hace que esa gente sepa que no vamos a engañarle ni en la negociación de sus derechos ni en el tratamiento del producto porque normalmente cuando se habla de derechos de televisión la gente piensa en cantidades y no en cómo se trata el producto me he dejado antes cuando estaba hablando de canales y ahora que hablo de la fórmula 1 nosotros estamos produciendo desde hace tres meses para muchos años un canal de fórmula 1 en América Latina que en tres meses hemos conseguido ya tener más de 10 millones de abonados a ese canal ¿por qué lo tenemos? porque tenemos una relación histórica con Eccleston y sabe que vamos a cuidar de su producto y lógicamente también en el caso de Eccleston de sus ingresos esta confianza es básica dentro y fuera de la casa los clientes tienen que saber que si a las 8 de la tarde hay un partido de fútbol aprietan un botón y allí cae el partido de fútbol y no cae un negro que eso de los negros en televisión es terrible y esa confianza es la que nos ha permitido desarrollarnos toda la vida entonces esa confianza esa transparencia yo creo que son características básicas de MediaPro en MediaPro no hay controles no hay relojes es una organización muy transversal yo también creo que en el siglo XXI son muy complicadas las organizaciones verticales las cosas ya no funcionan así pero es que además nosotros no vendemos digamos no vendemos botellas no vendemos Coca-Cola no vendemos pan nosotros vendemos aunque quede mal decirlo talento lo que sale de nuestras cabezas lo que nosotros creemos que podemos desarrollar que podemos crear y que puede tener interés para las cadenas de televisión o para el cliente que sea y ese desarrollo de talento que no es humo es lo que vendemos y para que eso sea considerado ese grado de confianza tiene que existir acabo rápido hablando de fútbol solo quería decir dos cosas una una es me las ha pisado Javier pero como se habla mucho de esa sociedad entre la liga y MediaPro entre el señor Tebas y el señor Rouros pues quería poner en valor lo que él mismo ha explicado esa sociedad en el poco tiempo esa agrupación de interés económico en el poco tiempo que lleva desarrollándose y ha conseguido esa facturación de 14 millones que mayoritariamente va para el mundo del fútbol nosotros trabajamos conjuntamente en Twitter trabajamos conjuntamente en la publicidad estática trabajamos conjuntamente en el MediaCoach que fue otro elemento de innovación MediaCoach es una herramienta que tenemos instalada en todos los estadios y que da que analiza 48 parámetros de lo que está ocurriendo en los terrenos de juego y que se pone a disposición de todos los equipos técnicos de todos los clubes profesionales para que se analicen ellos y para que analicen a los rivales y además llevamos conjuntamente también una lucha incansable contra la piratería que más allá del daño que hace en el fútbol yo creo que es un tema que que es un tema de Estado que quizá ahora no le damos la importancia que tiene o lo camuflamos dentro de las tradiciones de la picaresca española y esto nos hace mucha gracia pero es un arma de destrucción masiva no sólo contra los que hacemos televisión de pago sino contra todos los creadores contra los escritores contra los músicos contra todo este tipo de gente y este es un problema que a corto y medio plazo será gravísimo tenemos el desagradable honor España de ser el segundo país del mundo con más piratería después de China y no sería yo una medalla que como país me quisiera colgar y creo que me ha alargado mucho quería quería estamos en tiempo estamos en tiempo si quiere decir algo más y si no seguramente si quería decir algo sobre también el fútbol cuando se habla de la producción de fútbol en nuestro caso quiero poner el ejemplo del clásico ese que a mi nombre no me gusta nada pero se ha convertido en un icono ese nombre del clásico digamos la gente lo ve como lo que es como un espectáculo deportivo pero la producción del clásico la hacemos nosotros sobre la base de un libreto que tiene 39 páginas en un clásico nosotros tenemos desplegados 19 camiones ahí que tiene que ver con unidades móviles que van directamente a producir a enseñar el partido pero que tiene que ver con los grafismos porque hacemos grafismos en 6 idiomas diferentes del mismo partido que tiene que ver con en el último 24 posiciones de comentarista que tiene que ver con 21 televisiones que estaban recibiendo imágenes personalizadas por su lado el último clásico generó 15.000 tweets por minuto en todo el mundo se vio en 17 vuelos en directo en 17 vuelos intercontinentales de Turkish Airlines también era la primera vez que conseguíamos hacer una cosa de este tipo y el resumen en Youtube fue seguido por 13 millones de espectadores ese día una de las cosas que hacemos conjuntamente con la Liga es el canal de Youtube de la Liga que tiene 130 millones de visitas por año y con los dos años que llevamos ya lo han visitado 2.500 millones de personas entonces esa es la dimensión de ese gran espectáculo que la Liga de Fútbol genera lo hemos explicado muchas veces 400 millones de espectadores más que la final de la Super Bowl de la cual todo el mundo habla como si fuese el mayor espectáculo del mundo y es en todo caso sería el segundo esa potencia digamos de fuego que ese tipo de partidos y que los dos equipos que la encarnan representan es lo que creemos que hay que potenciar y que esto es lo que sirve para arrastrar y para conjuntar al resto porque le da una dimensión que no se puede conseguir desde otra manera muchas veces se habla de lo que se paga por los derechos de fútbol aquí o se compara con Inglaterra o etcétera se dice que aquí la Liga está desequilibrada por la distribución de los derechos y se ponen los ejemplos de las otras ligas lo único que quiero subrayar es que las otras ligas las ganan los mismos de siempre no las ganan los otros equipos por muchos ingresos de televisión que tengan y eso ocurre en la Premier y eso ocurre en Italia y eso ocurre en Alemania donde dicho sea de paso ingresan el 60% en Alemania de lo que ingresan aquí los clubes de fútbol por sus derechos pues empezamos con las preguntas si te parece como hemos dicho somos transparentes contestamos a todo lo que se nos produce pues hay preguntas de todas las naturalezas y propósitos Luisa Palomero dice ¿cómo juzga la política audiovisual del gobierno de Mariano Rajoy? ¿quién cree usted que ganará la lucha entre comillas por la concesión de las nuevas licencias de televisión? ¿el ministro Soria que quiere que sea por subasta al mejor postor o la vicepresidenta de Santa María que quiere dárselas a los más adeptos o amigos? según se dice Eladio Gutiérrez Montes dice ¿qué espera de la anunciada convocatoria de nuevos canales de TDT? no me quiero alargar pero históricamente si hacemos un repaso desgraciadamente en este país y seguramente en muchos más no sé si en la mayoría pero en muchos más las medidas políticas sobre el audiovisual en general tienen poco que ver con la industria y mucho con la política y así nos va de mal para no ir mucho más atrás y ver cómo se obstaculizó el desarrollo por ejemplo de la implantación del cable en este país pues hace poco hicimos el tránsito a la TDT los ciudadanos y la administración invirtieron cientos y cientos de millones de euros y hoy no hay alta definición creo que es el único país en Europa que ha hecho el tránsito a la TDT y que no tiene alta definición en la TDT no sé si por qué se quiere llevar la alta definición a la televisión de pago que no creo que fuese este el origen pero en todo caso es la consecuencia tenemos un mapa audiovisual que se ha desgarrado al aplicar aquella sentencia del Supremo que seguramente se hubiese podido resolver de otra manera porque en todo caso los operadores no eran los responsables de aquella situación pero sí que han sido los grandes perjudicados no sé si en el concurso de los nuevos canales lo que se quiere es compensar aquello seguramente no sé lo que dice Soria no sé lo que dice la señora Sáez de Santa María de lo que estoy convencido es que seguramente se van a primar los intereses políticos y no los no los del sector en la adjudicación de canales nosotros vamos a estudiar lógicamente las bases de ese concurso y si cree que habrá concurso si es oportuno cree que habrá concurso bueno tiene que haber concurso porque se supone que nos quitaron ocho canales o nueve canales porque no hubo un concurso entonces se supone que ahora ¿se van a presentar ustedes? vamos a analizar como decía las bases de esto y en función de si vemos posibilidades nos podemos presentar ¿cómo ha afectado el cambio de frecuencia a su canal Gol TV? le preguntan también en Radio Gutiérrez pues menos de lo que pensábamos la verdad pensábamos solo hemos tenido al final 500 incidencias si no me equivoco Ignacio pensábamos que tendría consecuencias más graves pero bueno hay que ver el desarrollo pero digamos el primer fin de semana solo tuvimos 500 incidencias en la distribución pero también se ha hecho como todo aquí tarde mal y sin tomar todas las medidas ¿no? Luis Nalgado le pregunta ¿cuál es su postura sobre la compra de Canal Plus por Telefónica para constituir una gran plataforma de contenidos televisivos en español que puede proyectar su expansión a América Latina también le preguntan si no cree usted que esta concentración podría ser excesiva y que las autoridades españolas de competencia deberían establecer líneas rojas ¿qué condiciones deberían imponerse en su opinión como operador en el sector? Bueno una cosa es contestar todo y lo otro es que te vayan poniendo minas por el camino yo creo que hay dos aspectos que hay que diferenciar ¿no? digamos en este país por razones histórico-políticas el desarrollo de la televisión de pago ha sido una desgracia llamémosle claramente así porque no llegamos ni a la mitad del desarrollo que el resto de países europeos a los que nos podemos homologar en este terreno y lógicamente los operadores la administración era nuestro intento con la TDT de pago de hacer un producto de pago asequible barato etcétera etcétera tienen que tomar medidas para que eso se desarrolle es decir que la televisión de pago en España tenga el peso que debe tener ¿no? y no estar janda equipada como lo está ahora pero de eso al monopolio pues siempre hay una distancia para el monopolio no es bueno ni para el país no es bueno para los ciudadanos y tal yo no voy a enumerar condiciones que la CNC debería poner a esa operación pero es evidente que los mismos operadores participantes en ese proceso y la misma CNC tienen que ser absolutamente cuidadosos ¿no? porque estamos asistiendo a un proceso que puede significar que se construye una empresa que tiene el 80% del mercado y eso pues tiene que estar sometido a determinadas condiciones para que el mercado continúe existiendo porque si no el mercado no existiría pero yo sí quiero enfatizar los dos niveles diferentes ¿no? vamos a ver cómo impulsamos entre todos la televisión de pago porque es un elemento además de dinamización económica de dinamización tecnológica etcétera etcétera y tiene que ver con el tema de la piratería y lo que representa incluso culturalmente como decía antes y vamos a hacerlo de la manera más ordenada posible ¿no? que al final del proceso el consumidor los detentores de derechos como el mundo del fútbol y los otros operadores puedan convivir en un marco razonable ¿no? Cristina Martín de Hispanidad le pregunta ¿qué le parece que Al Jazeera pueda entrar en Digital Plus para facilitar que Telefónica tenga el visto bueno de la CNMC teme que conforme una alianza estratégica entre Catar y Telefónica espera que el decreto sobre bueno esta es otra lo que se la pregunto para que las píldoras como usted dice o minas estén bien repartidas por el territorio por cierto está con nosotros don Luis Blasco responsable de Telefónica Contenidos si usted quiere intervenir para precisar contestar replicar darle la razón al señor Rouras yo no tengo ningún inconveniente y seguramente que los que nos acompañan tampoco con Luis tenemos reuniones y contactos periódicos desde hace muchísimos años y más en ya se desnota y más en los últimos tiempos sobre el tema de Catar lo primero que me sale es decir que no hay que creer lo que dicen los confidenciales aunque creo que la pregunta me la ha hecho alguien de un confidencial nosotros el 1 de agosto vamos a lanzar un canal aquí en España que se llama Bean Sports con nuestros amigos de Al Jazeera que son unos de nuestros principales clientes es un canal que esperamos distribuir como es nuestra orientación en en todas las plataformas es un canal donde estará Champions la Europa League y otras competiciones de fútbol internacional para clarificar las cosas que no tiene que ver a mí digamos Qatar la autoridad de inversión de Qatar creo que se llama en castellano decide entrar en telefónico donde sea nada ni nada que ver ni nada que objetar lógicamente pero nosotros estamos en Qatar y en el Golfo desde hace 16 años esto no es un rollo de amiguismo nacido al calor de cualquier favor político que no ha existido nunca sino que estamos allí desde hace 16 años lo cual quiere decir que fuimos de los primeros que participamos en la construcción de Al Jazeera pero desde el punto de vista técnico es decir que construimos sus emisores que construimos sus instalaciones y que colaboramos en ello y lo mismo hicimos con las cadenas con sus cadenas en Francia con sus cadenas en Estados Unidos con sus cadenas en Turquía etcétera es decir que son unos de nuestros principales clientes uno de nuestros principales asociados aunque no son socios ni están en MediaPro pero van a estar vamos a estar colaborando en todo terreno de los derechos aquí y fuera de aquí porque lo hemos estado haciendo en los últimos años les ha ido bien a ellos y nos ha ido bien a nosotros Jacinto Suárez le pregunta el espacio de Podemos la tuerca se graba en las instalaciones del diario público y se difunde por su canal de internet ¿no han alimentado ustedes a un proyecto político que les puede marcar el exceso? Carlos del Riego dice Pablo Iglesias no ha regateado halagos hacia usted en público y usted que ha anunciado que seguramente votará a esa formación ha encargado al director Fernando León de Aranoa la realización de un documental sobre Podemos ¿qué formato? ¿qué explotación comercial? ¿cuál será el título? ¿es usted un mercedas del partido maldito para muchos? ¿cree usted que Podemos será capaz de mantener las expectativas? Más minas más minas No, sí pero aquí estamos mezclando dos cosas MediaPro no apoya a nadie ni tal ¿no? y público ni fue ni ha sido ni será de MediaPro público fue una iniciativa del señor Benet y del señor Roures sometida pues a la crisis y a a los avatares que todo el mundo más o menos conoce y público continúa vivo con nueve millones de usuarios únicos al mes digamos eso porque el señor Benet y el señor Roures y la gente que trabaja ahí están ahí picando esa piedra pero eso no tiene ni ha tenido ni tiene nada que ver con MediaPro y lógicamente no tiene nada que ver con los supuestos favores políticos y tal y tal que de esto que se han ha ideado erróneamente durante mucho tiempo las etiquetas que se nos han colgado yo como persona y cualquiera de ustedes pues puede tener las ideas políticas que quiera erróneas o no yo una de las cosas de las que me precio en mi relación con Javier Tebas es que estamos digamos políticamente en dos polos opuestos desde toda la vida siempre lo sabemos siempre hemos discutido y siempre nos hemos puesto de acuerdo no en la política pero sí en el trabajo lo cual es lo cual es importante desde público pues hemos colaborado con Podemos con la tuerca y lo continuaremos haciendo si hay millones de personas que votan una formación pues yo no tengo que pensar que esa formación es mala es mala para el país sino esto sería aplicable a cualquiera de esas formaciones y sí con Fernando León estamos haciendo bueno con Fernando León debemos haber hecho yo he hecho todas las películas con él desde el año 2000 empezamos con la espalda del mundo no empezamos con la espalda del mundo en el 2000 que él hizo el apartado una película sobre los derechos humanos él hizo el apartado la pena de muerte en Estados Unidos es un pasillo de la muerte que se conoce y desde entonces habremos hecho cinco, seis o siete películas la última que hemos hecho que estrenamos el 28 de agosto aprovecho para hacerme hacer publicidad de la película es una película con Benicio Torotín Robbins y Olga Kurilenko que se llama Un día perfecto y que tiene que ver con la guerra de Bosnia y las ONGs digamos en la coherencia de nuestra línea cinematográfica y de actuación y desde el punto de vista cinematográfico y social Podemos independientemente de lo que cada uno piense sobre ello es un fenómeno que hay que plasmar ¿no? lo mismo haría si el fenómeno fuese de otras características ¿se está desinflando por lo que usted observa según dicen algunos? No yo creo que hay que hay una ahora estoy hablando yo no está hablando media pro yo creo que lo que hay es una o sea una campaña contra ellos una campaña para favorecer ahora en Madrid habéis descubierto a Ciutalán nosotros los conocemos desde hace muchos años ¿no? entonces digamos hay ese los partidos aupados por los medios pues como se ve en el caso de UPyD pues se deshinchan si no responden realmente a nadie a nada o a nadie con eso lo que quiero decir es que Podemos hay que analizarlo desde el punto de vista de si está respondiendo a un movimiento de fondo social en España o no y cuando se dé la respuesta a eso sabremos la longevidad que tiene la consistencia del proyecto y tal lógicamente yo pienso que sí que responde a eso y por eso se ha desencadenado todas esas grandes expectativas también pienso que las encuestas hay que ponerlas entre paréntesis ¿no? pero es una fuerza emergente de una naturaleza tal que desde el punto de vista político social y desde el punto de vista cinematográfico hay hay que analizarlo el objetivo de la película es que salga el día después de las elecciones generales y que pueda explicar pues qué pasó ayer pues así lo hemos seguido nosotros ¿qué distribución va a tener? ¿qué distribución? no lo sé para eso faltan nueve meses ¿no? ocho o nueve meses ¿a usted le entristece poner el retrovisor y ver el cierre del público como medio impreso? hombre lo que me entristece es que en la situación actual imagínate si el papel de público aún existiera ¿no? pero yo creo que con Tacho pusimos todo lo que hay que tener la realidad de la historia la explico muy brevemente porque se han dicho muchas cosas el 90% lo que se ha dicho no es cierto Tacho y yo nos vendimos una parte importante de nuestras acciones con ese dinero creamos público porque pensábamos que era una cosa que hacía falta en ese en ese espectro social eso está este proyecto duró seis años ahí perdimos todo el dinero que habíamos sacado de las acciones como se dice que esto nació al calor del zapatero el zapaterismo solo voy a contar una cosa antes de que saliera el periódico el periódico salió en septiembre mes de junio un secretario de estado de comunicación me llamó me invitó a comer la primera vez que me llamaba me invitaba a comer pagó él y lo que me dijo es que en Moncloa no veían con agrado la aparición de público y yo dije bueno pues pues que le vamos a hacer porque estamos en el mes de junio y esto va a salir en septiembre y dijo bueno pues entonces nos veremos obligados a tomar medidas y esa misma tarde toda una serie de socios que estaban enganchados a proyectos se desengancharon y nos quedamos solos y esa es la verdad la historia como se produjo todo lo otro que hayáis oído leído escrito o explicado pues no es cierto esa es la la única verdad creímos en el proyecto si no hubiese habido la crisis económica pues público papel continuaría existiendo pero como antes he dicho no hay millones de usuarios únicos al mes es una cantidad importante que no es despreciable Concha Castro le pregunto qué opina del perfecto duopolio que en materia de televisión parecen repartirse hoy en España Mediaset y el grupo A3 Media para este viaje le pregunta Concha Castro tantas alforjas ¿mereció la pena que usted y sus socios fundaran la sexta con una licencia favor de Zapatero para luego caer en manos de Antena 3? Nosotros ganamos la licencia en un concurso es así yo sin negarle y también les voy a decir una cosa que si Vocento se hubiese presentado ese concurso yo sé que seguramente en la Monclar se lo hubiesen dado a ellos antes que a nosotros pero nosotros ganamos la licencia en un concurso los otros canales fueron los que el gobierno a nosotros y a los otros operadores distribuyó sin ir a un concurso pero la sexta se ganó en un concurso con esto quiero decir cuando vas a un concurso tienes que tener compromisos de inversión compromisos de puestos de trabajo compromisos de línea editorial etcétera ¿no? y en el mapa audiovisual lo que vemos es que la mayoría de los operadores son multinacionales mellos que no han pasado por ningún concurso que no tienen ningún compromiso de inversión que no tienen ningún compromiso de creación de puestos de trabajo y que no tienen ningún compromiso con respecto a la línea editorial una vez que ganamos este concurso yo creo que pusimos en pie una cadena y ahora me quiero tirar flores a mí a Carlos y a la gente de la cadena que está por aquí modélica ¿no? una cadena diferente una cadena una cadena hecha por productores por gente del sector que ha puesto en pie programas que son emblemáticos y que continúan siéndolo y han pasado ya ¿cuántos años? 8 o 9 ¿no? 9 años creo me refiero a Intermedio me refiero a El Salvador me refiero a los programas informativos me refiero a Rojo Vivo me refiero a más vale tarde la crisis como nosotros no tenemos padrinos detrás nos arreó un gran bofetón nosotros habíamos invertido entre nosotros entre Mediapro y Televisa casi 650 millones de euros es decir que si alguien nos regaló algo pues ese regalo nos costó muy caro y acabamos en el proceso de fusión con Antena 3 de todos de todos conocidos y la sexta continúa desarrollándose ahí yo creo que la mar de bien sin perder sus señas de identidad también creo que nos ayudó mucho a que la fusión de cuatro y Telecinco pues digamos quizá Telecinco hizo el error de querer convertir cuatro en una pequeña Telecinco para eso ya Telecinco yo creo que Antena 3 vio claramente que la sexta tenía su línea y tenía por tanto su público y su audiencia con unas características determinadas y que no valían hacer experimentos sino dejar desarrollar esto como se está desarrollando y estamos perfectamente el duopolio sobre esto mi amigo Mauricio tiene grandes tesis por suerte o por desgracia al final es lo que existe en todos los países europeos ¿no? digamos por quizá razones históricas o no a mí lo que me sabe mal de todo el proceso esto este es el lamentable estado en que han quedado las televisiones públicas porque yo personalmente no solo me he criado en la televisión pública sino que creo en ella como un elemento necesario de cohesión social de defensa del pluralismo etcétera etcétera y lamentablemente esto está en un estado del que yo dudo que se pueda volver a levantar ¿no? que se van a quedar ahí las autonómicas y televisión española pues en esa franja en la que no digamos en la que no eres nadie porque tienes un 10% de audiencia con un 10% de audiencia no estás marcando tendencia ni juegas el papel que la televisión pública tiene que jugar que es pues eso tener la mayor audiencia posible porque si no no está cumpliendo su primera obligación como televisión pública pero esto creo que es un proceso por desgracia bastante irreversible señor Carlotti ¿quiere decirle usted algo? ¿por alusiones? ¿o simplemente por lo que le petece? ¿alusiones fraternales como dice? Antonio Castaño dice ¿está usted agradecido a los bancos españoles que les han ayudado a salir del proceso concursal? ¿han sido las únicas fuentes de financiación? ¿reaccionaron tarde esos bancos? ¿les hubiera venido mejor que hubiera sido antes? ¿han pensado en algún momento salir a bolsa? bueno yo lo que estoy agradecido es a toda la gente de media pro que se deja los cuernos 24 horas al día en todo el mundo para que continuemos jugando el papel que jugamos después fuentes de financiación nosotros tenemos nuestro trabajo nuestra facturación no recuerdo si he dicho que aparte de facturar 1530 millones tenemos evitas de alrededor de 100 que antes no teníamos pero que en los 2 3 últimos años hemos podido recuperar después de superar la crisis y a nosotros no nos sacó del concurso ninguna financiación bancaria nosotros financiamos después del concurso además cuando estás en concurso estás muerto bancariamente no existes te miran con muy mala cara aunque nuestro concurso quiero recordarlo no había quitas nosotros nuestro concurso hemos pagado y lo hemos pagado ya el 100% de las deudas que teníamos en aquel momento pero debido a a los impagos de prisa porque nosotros somos los que tenemos la fama de no pagar pero los que no pagan son ellos debido a esos impagos tuvimos que acogernos a un concurso y deferir los pagos durante 3 años y los hemos cumplido religiosamente y ahora hemos refinanciado nuestra deuda bueno salimos del concurso en 2011 creo recordar hemos refinanciado nuestra deuda en el 2015 en condiciones no sé si las mejores pero en condiciones aceptables para nosotros y lógicamente pues no sé si es de agradecer o no porque son relaciones comerciales pero sí nos hemos refinanciado con los bancos españoles Francisco León le pregunta qué futuro cree que le aguarda y lo de la bolsa nosotros tenemos un proyecto de salir a bolsa a corto prazo si las condiciones del mercado son aceptables lo hemos explicado varias veces un compromiso con con nuestros accionistas y creemos que además es una manera de de continuar creciendo pero el mercado tiene que digamos que estar a la medida de esas salidas si no digamos no estamos obligados si es oportuno para nuestro desarrollo lo haremos pero es una perspectiva que tenemos a corto plazo Francisco León le pregunta qué futuro cree que le aguarda al grupo Prisa y Javier Carro le pregunta si cree usted que el país y Prisa han dado un giro y son ahora uno de los principales apoyos de Rajoy y del Partido Popular también aquí separaremos las dos cosas no media pro y un servidor yo creo que se sabe lo hemos explicado alguna vez nosotros hemos estado en bueno en negociaciones de fusión una vez no sé si en serio pero durante algún tiempo y debe ser un par de años volvimos a hablar de ello yo creo que eso hubiese sido la mejor solución para ellos también para nosotros pero también para el audiovisual de este país y creo que no se llevó a cabo no por razones empresariales sino por razones que no tienen que ver con la empresa y si con las personas o con los con los personajes ¿no? antes me he referido de pasada pues a lo que publicó el país en diciembre en diciembre sobre nuestras cuentas y nuestros o mis supuestos mis supuestas cuentas en paraísos fiscales como sabéis ahí hemos hecho toda una serie de acciones de derecho a rectificación de querella criminal de reclamar a la federación de periodistas que por favor nos digan si eso es ético o no en uno de esos juicios de rectificación Prisa apareció con el documento teórico al que se referían en esa información ¿no? porque si recordáis esa información decía que tenían documentos que demostraban eso esos documentos que no tenían ninguna referencia se empezaban diciendo mi nombre y mis alias que había tres alias uno era Jaume Roures el otro era Jaume Roures yo el otro era Jaume Roures esos eran mis tres alias decían que era un productor de cine que había hecho ocho películas decía explícitamente que ninguna de las cuentas que después se numeraba estaba mi nombre contrariamente a lo que decía la información y después no se decía Media Pro estaba pues en Canadá que no estábamos en Nueva Zelanda que no estábamos en Luxemburgo que no estábamos etcétera digamos el 30% de los países donde decían que estaba no estamos con eso quiero decir que todo era un invento de una cosa que se ha permitido mucho en este país que es intimidar a la gente con las portadas del país nosotros que hemos pasado siete años y medio en esa guerra del fútbol hasta que el Supremo tuvo a bien después de siete años y medio de dar honra la razón en ese conflicto hemos sufrido ampliamente eso y lo hemos sufrido nosotros y lo dijimos en la rueda de prensa lo han sufrido bastante nuestras familias que esto después nadie lo lo tiene en cuenta ¿no? En esa rueda de prensa íbamos pasando por detrás las portadas del país de los últimos tiempos y había una preciosa que decía imputados por estafa y salía la foto de Tacho la mía la de Dani Margalef que está ahí que entonces estaba en TV3 y de alguna y Javier Tebas y tal lógicamente no fuimos imputados ni juzgados siquiera por estafa ni por nada ¿no? pero esa impunidad que ha habido en este país y que en algunos sectores aún pervive del miedo a las portadas del país no es sano ni periodística ni socialmente y yo creo que esto forma parte de la decadencia de prisa porque los negocios se tienen que hacer trabajando y no amenazando ¿no? Y ahora como persona es que yo creo que el problema del país ya es no a quien apoya que yo creo que cambia cada día sino que como periódico o sea como como producto periodístico pues da bastante pena oye ya no es digamos lo que diga es es que el país que todos hemos conocido respetado leído y que continuamos en algunos casos leyendo aunque cada día menos pero yo sé que me lo leo cada día como producto periodístico pues ahora deja mucho que deseas no es no es el gran periódico que ha sido durante años y años y digamos y que por decirlo de alguna manera respondía a un grupo de comunicación que era un orgullo del país del país me refiero a España en el mundo ¿no? esto ya ni existe ni desgraciadamente volverá a existir La última pregunta que la he traspapelado pero que la recuerdo ¿piense usted que Cataluña va a ser un día independiente? le pregunta José Antonio Arguelles llegan en contra yo lo que creo es que Cataluña tiene que ser lo que los catalanes quieren que sea entonces son ellos los que tienen que decidir esto no lo digo ahora que hay efervescencia digamos sobre el referéndum ya lo decía cuando esto comportaba males mayores que no son lo que hablen mal de ti en la prensa estoy refiriendo hace 30 40 años como mínimo y entonces pues si los catalanes tienen los instrumentos para definir su futuro pues de su Cataluña será lo que quiera yo soy de los que piensa que también estaría muy bien un referéndum en España sobre ese tema digamos que a veces si dices un tema de todos los españoles pues perfecto hagamos un referéndum y veamos que sabe ese referéndum sería muy interesante de conocerlo también estoy convencido que todos los que tienen los medios para organizarlo y dicen eso nunca lo van a hacer por razones políticas obvias pero yo me encantaría que hubiese un referéndum sobre este tema ¿Qué efectos van a tener las llamadas elecciones previsitarias del próximo mes de septiembre en el panorama político en el sistema partidista? Continúo contestando personalmente yo no estaría tan convencido que estas elecciones del 27 de septiembre se vayan a hacer digamos cuando alguien convoca elecciones a nueve meses vista pues ves a ver digamos no es que venciera el plazo para hacer unas elecciones sino son unas elecciones convocadas a nueve meses vista con la de cosas que ocurren con la velocidad que ocurren las cosas etcétera etcétera con unas autonómicas y municipales en el mes de mayo puede haber tantos cambios que yo pondría entre paréntesis eso te lo puedo contestar el 1 de septiembre si se van a hacer o no pero yo ahora lo pondría entre paréntesis que se hagan esas elecciones ha sido un placer tenerle de nuevo José Romero director de comunicación de Vodafone que hace posible este foro va a despedir el acto bueno muchas gracias José Luis y enhorabuena a Javier Tebas y a Jaume Robres por su intervención solo señalar que yo creo que es una satisfacción para todos la buena toda la actividad internacional que hace el grupo MediaPro basado en la innovación y que es una buena noticia para el sector visual en España también comparto plenamente con Jaume Robres su preocupación sobre el tema de la piratería en temas de contenidos audiovisuales que es una preocupación para todos los que tienen que ver con los medios de comunicación y por último hacer una referencia a lo que se refiere a los temas de los contenidos audiovisuales este es un tema crítico no solamente para el desarrollo de la televisión de pago como decía Jaume Robres sino también para el sector de las telecomunicaciones en su conjunto Vodafone que tiene ahora un canal de televisión de pago considera que es muy importante que se den las condiciones para que todos los que competimos en este sector podamos acceder a los contenidos premium en condiciones razonables razonables para el que tiene los derechos que eso es lógico y que lo rentabilice pero también que permita competir después en el mercado minorista creo que es la única manera de garantizar no solo que crezca la televisión de pago de una manera sana sino también que no se contamine a otros sectores como el sector de las telecomunicaciones muchas gracias aplausos aplausos que no se contamine la televisión de pago